Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria, motivado fundamentalmente por el sorteo de la designación de los miembros de las mesas electorales y también como toma de posesión de don Javier Domingo Jaramillo Portero. Por favor, Pedro. Muchas gracias. La sesión que se ha convocado para este momento a las 14 horas tiene carácter extraordinario, se justifica para no demorar la adopción del acuerdo de toma de posesión del concejal y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y el orden del día es el siguiente. Primero, toma de posesión como concejal de don Javier Domingo Jaramillo Portero. Segundo, sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones a corte general. Gracias. De declaraciones a que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Para la adquisición plena de su condición de concejal es precisa la toma de posesión prestando juramento o promesa de acuerdo con la fórmula establecida en el Real Decreto 707 barra 1979 de 5 de abril para la toma de posesión de cargos públicos. Gracias. Si queréis, abrimos un turno de intervenciones. Señor Jiménez. Bien, pues nada, darle la bienvenida a Javier y nada, recordarle que aquí estamos para lo que necesite y bienvenido a esta casa que es la casa de todos. Señor Fernández. Sí, yo darte la bienvenida a pleno y que estés con nosotros para trabajar por y para Zafra. Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues nada, querido amigo, te doy también la bienvenida en nombre del grupo. Vienes a la casa de todos los ciudadanos de Zafra, a los que todos nos debemos y por los que todos tenemos que trabajar, cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro puesto. Todos tenemos una parte alícuota de representación de esos ciudadanos y tenemos que esforzarnos por dar respuesta a sus muchas necesidades y a sus muchos intereses. De modo que son los intereses de los ciudadanos los que nos guían, no los nuestros y sé que contigo esos van a estar bien a salvo. De modo que bienvenido y que tengas mucha suerte y mucho acierto en tu gestión. Señor Caballero. Yo también, yo también tener palabras de bienvenida fundamentalmente a esta corporación y por supuesto de ponerme a tu disposición para cualquier cosa que tú necesites. Verás ahora el cambio, el cambio tan grande que se da desde el pensamiento que tenemos los ciudadanos y ciudadanas ahí fuera a la responsabilidad que lleva el estar sentado donde estamos sentados. Así que que disfrutes mucho, porque también se disfruta, evidentemente. Trabajes mucho por toda la ciudad y por sus vecinos y vecinas, fundamentalmente, que es lo que más nos duele a todos, ¿no? Y desde esa responsabilidad y esa ilusión que seguro que tienes. Así que bienvenido. Vamos al punto número 2. Sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones de las Cortes Generales. Convocadas mediante Real Decreto 551-2019 de 24 de septiembre. De las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado para el próximo 10 de noviembre de la actual, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de septiembre, se hace preciso la designación de los miembros de las mesas electorales. El artículo 26 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 y 19 de junio del Régimen Electoral General establece que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de lectores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma el nombramiento de dos suplentes por cada uno de los miembros de la mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29, posteriores a la convocatoria. Para la realización del sorteo se utilizará el programa informático facilitado por la Oficina del Censo Electoral. ¡Gracias! 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 El orden en el que sale presidente, primer suplente del primer vocal, segundo suplente del primer vocal, segundo vocal, primer suplente del segundo vocal y segundo suplente del segundo vocal. Distrito primero, sección primera mesa. Pedro Agudo Hidalgo, José Ardilla Pardo, María Concepción Amparo León Cuenca, Domingo León Arroyo, Antonio González Quillén, Manuela Costa Ortiz, María Ivanova Gómez Sánchez, Álvaro Blázquez Torres, José Herrera García, Distrito primero, sección primera mesa B, José Moreno Montero, Antonio Moro Ríos, Florencio Rosa Iglesias, Manuela Macarro Fernández, Carolina Vega Gañán, Francisco Javier Morales Bustillo, Isabel Sánchez Condado, Marina Tomillo Montaño, María Teresa Montaño Gallardo, Distrito primero, sección segunda mesa única, Miguel Berciano Requena, María Isabel Macías Calvo, Miriam Hernández Matamoros, Isabel Díaz Gallardo, Manuel García Cárdenas, Fernando Martín Navarro Camacho, Francisco Javier Palacios Millán, José Montero Omenat, Bárbara Acosta Barrena, Distrito primero, sección tercera mesa A, Inmaculada Hernández Mata, María Cordero Sánchez, Juana María Galán Núñez, José Fernando Chávez Martín, Inmaculada García Salguero, Consuelo Lanchazo Fuentes, Abel Domínguez Mena, Óscar Contioso Domínguez, José Luis Cosme Cintas, Distrito primero, sección tercera mesa B, Ana Seila Venegas Ortiz, Luisa Redondo Moreno, Ariadna Baca Rodríguez, Concepción Mesa Gordillo, Raúl Najarro Marrón, María Reyes Romero Delgado, María Soledad Martín González, Beatriz Márquez García, Nazaret Vargas Navarro, Distrito primero, sección cuarta mesa A, María Lucía Lavado Gómez, Rocío del Mar González Aparicio, Hugo Gómez Martínez, María Frutos Núñez, Ángel Gordillo Lasso, Blas Escudero Muñoz, Guillermo Gómez Matas, Guillermo Eduardo Delgado de las Cuevas, María Luz Esteban San Juan, Distrito primero, sección cuarta mesa B, Carlota Picón Tejada, María Remedios Martínez Frutos, Yolanda Mellado Rodríguez, Manuel Sánchez Toro, Jonathan Montaño Camuñez, Eva María Marín García, María Julia Sánchez Ortiz, Antonio Pórtalo Merino, María Dolores Segura Pérez, Distrito primero, sección quinta mesa A, Francisco Abel Hernández Peláez, Silvia Carvajal Ortiz, Fernanda Victoria Jiménez Pámpano, Justo García Becerra, Domingo Bujalance Tejero, Pedro Castro Barrero, Pedro Castro Barrero, Andrea Caballero Naharro, Noa Gamero Rodríguez, Águeda González Sánchez, Distrito primero, sección quinta mesa B, José Joaquín Parejo Cuellar, Eva María Medina Hermoso, José Antonio Roldán Regidor, Teresa Rodríguez Pérez, Ana Martínez Lafaure, María Martín Ortiz, María del Pilar Parejo Vázquez, Luisa Rivadeneira Venera, María Dolores Moreno Rincón, Distrito primero, sección sexta, mesa A, Isabel María Belloso Bueso, Aurora Fernández Barrientos, Ángela María Yera Cornejo, Emiliano Jaramillo Lanzo, Manuel Blanco Cuellar, Silvia Álvarez Ruiz, Adolfo Llanos Cerrato, Antonio Domínguez López, Antonio Manuel Cortegana Barrientos, Distrito primero, sección sexta, mesa B, Saturnino Méndez Márquez, Lucia del Carmen Tobar Pavón, Mónica Silva Trigo, José Antonio Rasero Zambrano, Mariano Márquez Gordillo, Estrella María Ortiz Montaño, Felipe Márquez Moreno, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, Laura Ángeles Martín Navarro, Distrito segundo, sección primera, mesa A, Manuel Fernández Fernández, Susana Carmona Lebrato, Inmaculada Flores Riola, Luis Aguza Rocha, José Antonio Acosta Zambrano, Guadalupe Díaz Campomanes, Amelia Colmenar Sánchez, María José Aguilar Anisa, María Verónica Angulo Cumplido, Distrito segundo, sección primera, mesa B, Juan Montaño Redondo, Miguel Jiménez Pereira, Rosa María Juárez Tomillo, Manuel Marín Montaño, Miguel Ángel Infantes Garrido, María Zara León Muñoz, Maravillas González Sánchez, Miguel Ángel Muñoz Liberal, Francisco Rubén García Marín, Distrito segundo, sección primera, mesa C, María Rosa Reyes Almeida, Oscar Picón Suárez, Mercedes Rubio Lozano, Elia Naranjo Barco, Isabel Sández Morales, Remedio Serrano Cruz, María del Carmen Pinto Fernández, María del Pilar Romero Vázquez, Samuel Naharro Ladera, Distrito segundo, sección segunda, mesa A, Josefa Cayetano Colorado, Marina Espino Benítez, David Gallardo Moreno, Miguel Calderón Hernández, Dolores Jaramillo Montaño, José Enrique Fernández González, Julio Guillermo González, Víctor Galván Tomillo, Francisco Javier Guillén Regaña, Distrito segundo, sección segunda, mesa B, José Moreno Álvarez, Julio Alejandro Ruiz González, Paloma Mejías Gallango, Concepción Vázquez Pedrero, María Osuna Montero, Iluminada Rodilla Martín, Antonio Mendoza Castro, Fernando Martínez Carramiñana, Concepción Portal Rosa, Distrito segundo, sección tercera, mesa A, Marta Fernández Calderón, María del Carmen Giraldo Fernández, Palmira Curbelo Quintana, María Juidias Valiente, Francisco Javier Fuentes Quintana, Santiago Durán Carvajal, Milagros Cuadrado Hernández, Antonio González Hernández, Francisco Javier Escudero Pachón, Distrito segundo, sección tercera, mesa B, Raúl Veroz González, María Lourdes Villalobo Zumaeta, María Antonia Suárez Montaño, Juan Ramos Rodríguez, Noemí Madrigal Delgado, Rosario Pacheco Buenavista, Feli Jesús Soto Díaz, Pedro Rodríguez Toro, Silvestra Tariño Castillo, Distrito segundo, sección cuarta, mesa A, César Enrique Fan Fiestas, Matilde Acosta Montaño, María del Carmen García Carmona, Francisco Javier García Polo, Laura García Domínguez, Gema Cárdenas Alonso, Francisco José Baltasar Muela, Francisco Javier Delgado Infante, José David González Manzano, Distrito segundo, sección cuarta, mesa B, María Ángeles Navas Carrera, María Manuel Cristóbal Robledo Núñez, Francisco Manuel Rodrigo Rosado, Javier Ignacio Martínez Martínez, Clara Paulina Rey Urteaga, María Luisa Rosa Benítez, María Teresa Rosas Zoido, Vanessa María Pámpanos Palacios, Alfonso Puerto Martín, Distrito segundo, sección quinta, mesa única, José Luis Quintana Osorio, Ricardo Martínez Trasmonte, Alejandro Toro Lanzas, Antonio Carmona Lisea, Ariel Josué Peralta Verduga, José Antonio Ramírez Zambrano, Antonio Moleón Quesada, María Gracia Méndez Rodríguez, Ana María Campos Domínguez, Muchísimas gracias, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, levantamos la sesión, e iniciamos otra sesión plenaria, en este caso extraordinaria y urgente, motivado fundamentalmente, por un proyecto de mejora y acondicionamiento del camino del matadero nuevo, en el término municipal de Zafra, remitido por la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, para lo cual el ayuntamiento dispone de los terrenos públicos necesarios para la ejecución de las obras, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivienda y Medio Ambiente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el proyecto técnico. Segundo, poner a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales para la ejecución de las obras aquellos terrenos de titularidad pública que sean necesarios para su ejecución. Tercero, el ayuntamiento se compromete a mantener las obras una vez restituidos los terrenos cedidos para la ejecución de las mismas. Y cuarto, librar certificación del acuerdo que se adopte y remitirla al Servicio de Infraestructuras Rurales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura a los efectos oportunos. Muchas gracias. Antes de ir al punto en sí, tenemos que ratificar la urgencia de la sesión con el punto primero. ¿Se ratifica? Por unanimidad. ¿Se dictaminó en la Comisión de Urbanismo? El dictamen es orden expediente. Señor Jiménez. Sí, pues nuestra postura, como ya lo hicimos y lo indicamos en la Comisión Informativa, será a favor de la propuesta de la alcaldía. Señor Fernández. Nuestra valoración también es positiva. Evidentemente, cuando entramos aquí ya dijimos que veníamos a ayudar y apoyar en todo lo que fuera necesario para la ciudad de Zafra y creemos que este proyecto es suficientemente importante como para que tenga nuestro respaldo. Señor Navarro. Sí, presidente. Voy a tomar yo la palabra, a participar yo en la Comisión Informativa del pasado jueves. Como no puede ser de otra manera, vamos a adelantar nuestro voto favorable. Es un proyecto de gran interés social. Nosotros siempre nos hemos mostrado favorable a él. Nos sumaremos a cuantas acciones positivas puedan realizarse para que se lleve a buen fin. Lo que sí vamos a solicitar es agilidad y acierto, sobre todo agilidad y acierto a las distintas Administraciones para reducir la frustración que los propios inversores han manifestado que tienen en relación a este proyecto. Muchas gracias, señor Caballero. Sí, muchas gracias al resto de grupos para empezar por su aprobación y también puesta en positivo de este proyecto. Sí quisiera resaltar, sobre todo para que la ciudadanía entienda aquello que estamos aprobando. Es un proyecto que viene por parte de la Junta de Extremadura para adecuar un camino en el polígono agroindustrial de nuestra ciudad para posibilitar que se ubique la llegada de todo tipo de transportes al nuevo macromatadero del sur de Extremadura o del sur de España que va a tener lugar en nuestra ciudad. Por tanto, esto que venimos hoy a hacer es un compromiso claro de la Junta de Extremadura por el desarrollo económico y social de nuestra ciudad y también es un compromiso claro de que se está trabajando y se está haciendo todo lo que se puede para hacerlo lo más rápido posible. Lo que es verdad es que no nos vamos a saltar la ley, no nos vamos a saltar los plazos que hay que cumplimentar por la ley y yo entiendo que haya prisas por parte de determinados sectores, pero desde luego se está trabajando para hacerlo conforme la ley, en los plazos que marca la ley y ayudando en todo lo posible. De eso creo que tienen conocimiento los empresarios y creo que deberíais tener conocimiento también el resto de grupos políticos. Nada más. ¿Alguna intervención más? No. Bueno, pues yo también sumarme al trabajo realizado por la Junta de Extremadura. Es verdad que no hay una frustración en los empresarios. Es la frustración de un empresario en un momento dado, que posteriormente coincidimos en una reunión de trabajo que no paramos y decía que al día siguiente había hecho nuevas declaraciones y que esas no habían salido. Le puedo asegurar que no hay ninguna frustración en los empresarios. Ninguna. Al revés. Dos días antes, otro empresario en la feria de nuestra ciudad nos agradeció fundamentalmente a la consejera, a Begoña, el trabajo, grandísimo trabajo que se están haciendo. Y yo quiero aclarar aquí una cosa. Los tiempos de estos proyectos que son mastodónticos no los decimos los políticos. Lo dicen los técnicos. Los técnicos de todas las consejerías. Porque es un proyecto transversal que te coge desde Confederación Hidrográfica del Guadiana hasta patrimonio o carreteras o urbanismo o infraestructuras o saneamientos, aguas. O sea, no estamos hablando de un técnico que se puede relajar o se puede ir de vacaciones. No, no. Son muchísimos los técnicos que tienen que hacer sus informes sectoriales, pasar sus autorizaciones y hasta que no están seguros de que es positivo, no lo van a dar. O sea, no son los políticos los que dicen, oye, vamos a ralentizar este proyecto o vamos a sacarlo. No, no, no. Eso no funciona así. Y los tiempos son de récord. De récord. Y la primera piedra. Pues claro que se pudo poner la primera piedra. Nadie nos prohibía no ponerla. El terreno de los empresarios. Llegamos con una retroexcavadora. Hacemos ahí el paripé, ponemos la primera piedra y ya está. Puesta la primera piedra. O sea, que eso de la primera piedra en lo que ustedes se han basado para desprestigiar al equipo de gobierno a la Junta de Extremadura, pero fundamentalmente a los técnicos que son los que están trabajando a diario tanto de esta casa como del propio ayuntamiento, como repito, fundamentalmente de la Junta de Extremadura. Así que usted puede comprender que este proyecto de 790.000 euros, solo el camino, 790.000 euros, que no solo para el macromatadero, sino para todo el polígono agroganadero, no se ha hecho en dos días. Eso lleva muchísimo trabajo y muchos meses de trabajo, repito, de los técnicos, que no son de ningún partido político y son los que tienen que dar sus autorizaciones para poderse realizar. Lo que nosotros teníamos que hacer era traerlo a este pleno, aprobarlo, acogerlo como nuestro, para que ellos, en el transcurso de un año, un año y medio, antes, por supuesto, del otoño del año 21, esté en condiciones para ser utilizado cuando empiece a funcionar el macromatadero. Así que, sin más que decir, pasamos a su votación. Voto a favor, por unanimidad. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.